Mucha gente en Chetumal perdió parte de sus cosas de valor ante la falta de información precisa y preventiva por parte de la Coordinación de Protección Civil del Estado. Ante esta depresión tropical que trajo más de 200 milímetros de agua en la capital, ya que no pudieron poner en resguardo sus objetos de valor, Dulce Mingüer Alcocer vive junto a sus padres en una de las casas icónicas del Boulevard Bahía y ante tanta lluvia, muebles y aparatos electrodomésticos se fueron al agua. Sí tuvimos afectaciones porque muchos de los muebles de la parte baja de mi casa se mojaron completamente, el agua nos llegó arriba del tobillo y bueno, sí nos agarró desprevenidos porque quizás si nos hubieran avisado o si hubiéramos tenido más información, como antes era que nos ponían alerta, pues yo creo que si hubiéramos podido subir los muebles y pues resguardar algunas cosas. Sabemos que estamos en una zona de riesgo, entonces bueno, hubiéramos podido hacer eso y pues los muebles se levantan, las cosas que se mojaron pues sí se hubieran podido salvar, pero pues esa es la ventaja de que te prevengan, ¿no? O sea, que haya un, hay información. Voy a tomar como una experiencia de estar alerta porque pues habíamos bajado la guardia, porque pues antes nos estaban bombardeando con que ahí viene el huracán, ahí viene el mal tiempo, entonces tú te preparabas. Ahorita como vimos todo tranquilo, pues estuvimos así como con la guardia baja. Un día después de este paso del meteoro que dejó casas inundadas, empresas y muchos coches prácticamente con el agua hasta el techo, los pobladores exigen que ante fenómenos de este tipo se informe con mucha antelación y claridad para reaccionar a tiempo, ya sea voceando lo que viene o a través de redes sociales, radio y televisión. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.